No se la tiza, pa' que no tendes que ir conmigo, pa' que tú te haces la de eso, si tú me bajas pa' fogar conmigo. A ti lo que te duele, que tú no te refieres tan recorrido, pa' que tú te haces la de eso, si tú me bajas pa' fogar conmigo. Que mi palo está riquísimo, así de color, así lindísimo, es que tú no estás bellísimo, tú sabes que este es mi currano. Que mi palo está riquísimo, así de color, así lindísimo, es que tú no estás bellísimo, tú sabes que este es mi currano. Que mi palo, 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 que mi palo.